Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la raya ystrix recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción potamotrigon ystrix descripción de potamotrigon ystrix las rayas de agua dulce más comúnmente criadas en acuario pertenecen a este género siendo potamotrigon ystrix una de las especies más grandes presenta ojos pequeños y las aberturas branquiales se ubican en la cara ventral su cola es relativamente corta y se halla provista de espinas compuestas por dentina terminando en forma de lanza o aguijón el cual presenta una glándula de veneno nombre común chucho de río suco pintado raya raya de agua dulce trigon ystrix y ave bui biotipo presenta el cuerpo en forma de disco más largo que ancho y aplanado dorso ventralmente con una cola corta provista de espinas y un aguijón caudal venenoso hábitat natural son originarios del norte centro y este de sudamérica principalmente en la cuenca del río paraguay paraná y río de la plata en argentina pero también se encuentran en el sur de brasil y paraguay habitan diferentes biótopos entre ellos remansos de grandes ríos correntosos y tributarios de aguas poco correntosas con sustratos fangosos o arenosos forma morfología su cuerpo presenta un diámetro promedio de 40 centímetros si bien pueden alcanzar un diámetro máximo de 50 centímetros la cola supera levemente el largo del cuerpo característica que la diferencia de otras especies las cuales poseen colas más largas poseen un aparato especializado para la respiración denominado espiráculo el cual se encuentra detrás de cada ojo a través del cual el agua puede pasar y alcanzar las branquias cuando se encuentran en contacto con el sustrato ya que las mismas se encuentran en la cara ventral alimentación carnívoro potamotrigonistrix presenta una tasa metabólica muy alta por lo que requieren ser alimentados dos veces al día su dieta es exclusivamente a base de alimento vivo el cual dependiendo del tamaño del grado de desarrollo del ejemplar puede consistir en artemia camarones o pequeños peces si bien pueden adaptarse a comer pasta la dieta en los adultos se basa exclusivamente en peces vivos no ingieren alimentos en escamas por esto son peces que poseen un gran costo de mantenimiento no es recomendable suministrarle derivados de carne vacuna o pollo ya que no puede ser correctamente metabolizada y genera depósitos de grasa o degeneración de órganos coloración esta especie presenta su zona dorsal provista de manchas de color claro con fondo más oscuro las cuales se alinean en los márgenes del disco existen diferencias en la coloración relacionadas con su hábitat natural comportamiento es una especie muy tranquila y dócil de movimientos lentos pero muy activa puede permanecer inmóvil y escondida durante largos períodos de tiempo con la arena para refugiarse de los depredadores o capturar alimento si bien los potamotrigonistrix no son peces agresivos debe prestarse suma atención durante la manipulación ya que utilizan su aguijón como mecanismo de defensa sociabilidad es una especie pacífica en la naturaleza son predadores de los niveles más altos de las redes tróficas por lo que no es posible mantenerla en acuarios comunitarios con especies pequeñas que puedan servirle de alimento las especies compatibles son aquellas de tamaño suficiente para no ser ingeridas y que ocupen los niveles superiores del acuario como por ejemplo algunos cíclidos eros geopagus carácidos y ciprínidos en acuarios grandes pueden criarse con otras especies de potamotrigon pero debe tenerse en cuenta que posiblemente se hibridarán debido al estatus de conservación de muchas especies de este género la cría de varias especies juntas en acuario no es aconsejable reproducción o vivíparos en la naturaleza el apareamiento de potamotrigonistrix suele producirse en primavera son bastante exigentes a la hora de seleccionar a su pareja por lo que es aconsejable colocar varios juveniles en un acuario y permitir que las parejas se escojan libremente durante la fecundación la cual es muy breve los machos sujetan a las hembras con sus aletas ventrales e insertan los claspers en su interior inyectando el espejo los machos son maduros sexualmente a partir del cuarto año de vida la gestación dura aproximadamente entre 85 y 95 días los alevines se desarrollan en el interior de la hembra y nacen completamente desarrollados son alimentados en el útero de ésta mediante filamentos especializados denominados villi los cuales secretan una sustancia lechosa conocida como histótrofo expectativa de vida la expectativa de vida en cautiverio es de 20 años diferencias sexuales dimorfismo sexual la diferenciación de sexos en las rayas es muy evidente los machos poseen dos apéndices ubicados en el margen interno de las aletas ventrales y cercanos a la cola denominados claspers o terigópodos los cuales son utilizados para la fecundación interna de las hembras asimismo son más pequeños que las hembras y presentan las aletas ventrales modificadas para la sujeción a éstas durante la reproducción acuario apropiado mantenimiento en acuario es una especie de difícil adaptación requiere de sumo cuidado a la hora de la manipulación el acuario debe presentar un tamaño de 180 centímetros x 60 centímetros x 60 centímetros y el volumen adecuado es de 180 litros para cada ejemplar y de aproximadamente unos 250 litros para una pareja el fondo del mismo debe ser arenoso y poseer espacio libre para permitir el nado libre sobre el mismo es aconsejable iluminar la mitad del acuario y dejar sombría la otra mitad deben realizarse cambios semanales de agua del 50 por ciento del volumen taxonomía reino animalía filo chordata clase chondritschies subclase el asnobranchii infraclase neoselachii superorden batoidea orden ragiformes familia potamotrigonidare género potamotrigon especie potamotrigonistrix nombre binomial potamotrigonistrix agua requieren de agua blanda y levemente ácida a neutra no toleran la mayoría de los desechos nitrogenados dureza entre 6 a 15 dgh nivel es una especie bentónica y muy raramente nada libremente en la superficie del acuario si bien realiza ascensiones frecuentemente pegado a las paredes del acuario ph condiciones de ph levemente ácidas a neutras entre 6 a 7 temperatura entre 24 a 26 grados espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios goa